al canal de YouTube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Les hablamos desde acá, desde el Museo Histórico Nacional, mi nombre es Luis Alegría, jefe de investigación y vinculación del Museo Histórico Nacional, y desde el museo nos queremos sumar en cierta forma a la conmemoración de un evento que sin duda es tremendamente importante. Bueno, nos vamos a conversar acá tanto para la historia de nuestro país, de Chile, pero también en la historia mundial, podríamos denominarlo de alguna manera. Y para conversar sobre aquello, vamos a contar con la participación de tres especialistas, que me parece que es importante, y agradecer además su apoyo, el tiempo que se dieron para estar con nosotros, y además, por cierto, con esta posibilidad que nos dan las redes sociales, conectarlo a nivel casi planetario, por eso agradecemos a Mauricio Oneto, que se está conectando con nosotros desde Londres, así también a Alfredo Prieto, quien está en Puerto Natale, y en el caso de Carolina Barra, que acá estamos en Santiago de Chile, kilómetro cero, Museo Histórico Nacional. Entonces, para nosotros como Museo Histórico, como les decía, es muy relevante e importante hacernos parte de este programa que busca conmemorar estos 500 años de lo que podemos denominar, y aquí también parte de la discusión tiene que ver un poco con eso, denominado descubrimiento o hallazgo del Estrecho Magallanes. Un conversatorio que se titula, por cierto, a 500 años de la expedición de Magallanes, hallazgo o descubrimiento. Y en el marco de esta actividad, bueno, una actividad que forma parte de este programa, Magallanes 500 años mirando al futuro, queremos agradecer de manera especial a la Universidad de Magallanes, que también nos ha colaborado en todo lo que significa la difusión de esta actividad, en especial a Camila Rogel, profesional de vinculación con el medio, Marco Barticevic, que probablemente también va a estar conectado a las redes, a Mónica Raus, de extensión. Así que agradecer a todos quienes hacen posible que una actividad de este tipo pueda tener luz, por cierto, también a todo el apoyo que presta el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Nos acompaña, está con nosotros Andrés Arce, que ya es uno habitual también de estar con nosotros, ¿no? Entonces, dando cuenta, ¿no es cierto?, de esta presentación, solo mencionar un par de cosas. Esta es una primera actividad que nosotros como museo queremos, estamos organizando en el marco de esta conmemoración. Después, el 27 de noviembre, tenemos una actividad a propósito de la idea de la arqueología en el Estrecho Magallanes, ¿no es cierto?, en particular el sitio Puerto de Hambre, donde estará el doctor Simón Urbina, la doctora Soledad González, compartiendo con nosotros. Y ya en diciembre, después, de la red Patagonia Cultural, ¿no es cierto?, vamos a también tener ahí la participación de Mónica Arau, de extensión de la Universidad Magallanes, Sergio Trabuco, de la Universidad de Los Lagos, y Mario Saldivia, de la Universidad de Aysén, de esta red que se armó también, se articuló en función, ¿no es cierto?, del patrimonio y del rescate y la puesta en valor del patrimonio en la Patagonia. Bueno, dando el preámbulo, ¿no es cierto?, de estas presentaciones, queremos comenzar ya con este conversatorio. Utilizaremos la misma, ¿no es cierto?, dinámica. Nuestros invitados harán una presentación de 15, máximo 20 minutos, y después los invitamos a todos ustedes a dejar preguntas, comentarios, ¿no es cierto?, a través del portal YouTube, ¿no es cierto?, y ahí vamos haciendo y armando una conversación. Por tanto, comenzaremos. Primero quiero entonces presentar al doctor Mauricio Neto, quien es doctora y magistra en la historia de la civilización por la Escuela de Actos de Estudios, ¿no es cierto?, de Ciencias Sociales de París, ¿no?, licenciado en Historia, además, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado, ¿no es cierto?, temas vinculados al catástrofe y su impacto en las configuraciones políticas y territoriales en Chile, el análisis geopolítico también en torno al estrecho de Magallanes y los paisajes, ¿no es cierto?, australes, ¿no? En el presente, de hecho, está estudiando, ¿no es cierto?, todos los temas que tienen que ver con la noción de evitar, ¿no?, cómo se ha construido epistemológicamente esta concepción o idea, los circuitos, las prácticas, las representaciones que operan tanto en América como en Europa en un contexto de época moderna, algo de eso probablemente no nos va a mencionar. Hoy día, ¿no es cierto?, se encuentra, como decíamos, en Londres como, ¿no es cierto?, profesor visitante en el Instituto de Estudio Latinoamericano de la Universidad de Londres, ¿no es cierto?, además obtuvo recientemente una beca, ¿no es cierto?, de Janet Black, que va a ser también importante, y es investigador, ¿no es cierto?, asociado del equipo de epistemología de historia y de la geografía, ¿no?, en el laboratorio de geografía, ¿no es cierto?, de la Escuela de Hartos Estudios de París, ¿no? Ha sido investigador en proyectos FONDES y FONDAR, ¿no es cierto?, de la actual Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿no?, actualmente, junto con el pensador del paisaje, Jean-Marc Viss, dirige el proyecto ECOS ANIT, Circulación Geopolítica y Construcción de Saberes sobre el Mundo desde los Estrechos, el caso del paisaje mundo del Estrecho de Magallanes, siglo XVI-XXI, ¿no?, y también es director de la Red Internacional Geopam, que también está participando con una serie de actividades en el marco de esta conmemoración. Es autor del libro Temblores de Tierra en el Jardín del Edén, Desastre en Memoria y Identidad de Chile, siglo XVI-XVIII, del Centro de Investigaciones Barro Arana, del libro Discursos desde la Catástrofe, Prensa, Solidaridad y Urgencia en Chile, 1906-2010, ¿no?, Historia de un Desastre, Relatos de una Crisis, Concepción, 1751-1765, ¿no?, con quien es coautor con también otro amigo, ¿no es cierto?, Alfredo Palacio, y también del texto Historia de un paisaje mundo del Estrecho de Magallanes en el siglo de su descubrimiento. Como se darán cuenta, ¿no es cierto?, Mauricio ha trabajado justamente el tema del Estrecho, ¿no es cierto?, así que para nosotros es un agrado, ¿no es cierto?, y un gusto contar con su participación. Mauricio, te dejo con la presentación. Muchas gracias, Luis, qué larga presentación, espero que mi presentación no sea tan larga como la que me acabas de hacer, y muchas gracias por el honor también de haberme invitado, de estar en un espacio público que me parece clave hoy día, ¿no?, que me parece esencial en las discusiones que van a venir, en el cambio de país que queremos, ¿no?, en un lugar que la historia, ¿cierto?, tiene un protagonismo esencial y que hoy día va a estar en discusión por un par de años, ¿no?, sobre cuáles son los sentidos históricos de lo que pensamos en el pasado, ¿no? Y yo creo que ahí el Estrecho de Magallanes tiene un rol fundamental, porque hasta el momento se nos ha dicho que es un pasaje, un pasaje que queda en el extremo sur de Chile, el cual al final, como que si fuera algo que queda en un extremo nuestro, pero que no queda en el centro de nuestra historia, ¿no? Entonces, eso se ha presentado así, hay un par de ideas que por supuesto han venido a la palestra de los 500 años, de que Chile se piensa desde el Estrecho Magallanes, creo que podemos entrar después en esas discusiones, pero hoy día yo creo que lo esencial es comprender qué es el Estrecho Magallanes en su propio tiempo, qué fue y qué significó, porque no solamente estamos hablando de una historia chilena, que creo que hoy día pensar en estas historias nacionales sin pensar la totalidad del globo, termina siendo un poco inútil, ¿no?, desde el punto de vista de que nos vuelve a una idea nacionalista que puede ser siempre peligrosa, y nos quita la perspectiva cuando hoy día los problemas del planeta son globales, y no son locales, ¿no? Entonces, y son globales porque a la vez también son muy locales, impactan muy rápidamente en lo local. Entonces, desde esa reflexión quisiera comenzar mi presentación indicando qué entiendo yo por el Estrecho de Magallanes en el siglo XVI. Para mí, el Estrecho de Magallanes fue un pasaje mundo, que es lo que yo hago en este libro, que es un libro gran público, y que espero que ahora sale en la revista Historia, una revista de la más reputada en Chile sobre historia, ya un poco más académicamente, lo que yo entiendo como pasaje mundo en el siglo XVI, que es, en el fondo, un espacio conector de mundos, ¿qué quiere decir mundos? Quiere decir nodos comerciales, quiere decir ecologías, quiere decir religiones, que hace conectar mundos, es decir, su descubrimiento hace conectar mundos, al mismo tiempo que nos hace pensar el mundo desde ahí. Es decir, la imagen del globo se constituye. ¿Pero qué significa que se constituye a la imagen del globo? Significa que el mundo se volvió habitable en su totalidad. Es decir, la habitabilidad moderna comienza en ese momento. ¿Qué significa habitabilidad? Habitabilidad significa que, en ese tiempo, era la concepción sobre el espacio terrestre, que se pensaba que el hombre, el humano, no podía sobrepasar ciertas zonas, como la zona torre, la zona antípoda, porque eran zonas inhabitables. ¿Qué es lo que hace el Estrecho de Magallanes, o sea, su aparición, no? Es expandir esto y mostrarnos, o mostrarle a los, vamos a decir, al continente europeo, que es el que va a proyectar esta globalidad, decirle, todo el mundo es habitable. ¿Cierto? Por tanto, por eso mismo, y en esa dinámica, yo observando toda esta palestra de cambios, invento este concepto de pasaje mundo que me parece operativo para poder entender este estrecho en esa época. ¿Sí? Ahora quisiera compartir con usted un pequeño, un par de imágenes para no aburrirlos tanto. Entonces, yo voy a comenzar a expandir mi PowerPoint. Aquí se está abriendo, o sea, se está agrandando. Ahí lo ven, sí, mejor. Y ahí. Ahí ahora lo voy a agrandar. Bueno, con esta primera imagen, que es una imagen de 1602, no es del siglo, pero que es representativa también de cómo se ha leído en el tiempo este estrecho, es una imagen de un pasaje de barquitos, ¿no? O sea, que pueden pasar barquitos de un lugar a otro, ¿cierto? Es un lugar de paso, se ha leído, un lugar, un pasaje interoceánico, ¿cierto? Pero se nos presenta de una manera homogénea, como si fuera llegar y pasar como un pasadizo, ¿no? Pero sin embargo sabemos lo complejo que es la multiplicidad de accidentes geográficos, ¿no? que tiene. Entonces, no se trata, y la expansión, la inconmesurabilidad que muchas veces adquiere. Es decir, estamos hablando de casi, si se midieran casi 500 kilómetros de mar, y de mar que es muy complejo de navegar, ¿no? Entonces, se nos muestra como un movimiento limpio, como lo muestra esta imagen de Batista Añez, el gran cartógrafo veneciano, de Carlos V, en 1544, él hace esta imagen. Es preciosa, si se fijan, fíjense los detalles, yo voy a explicarla, pero nos muestra que esta aventura es un viaje heroico, ¿cierto? Como se lee, y que al mismo tiempo la interpretación da como limpio, ¿no? Un viaje de... Sin embargo, esto fue mucho más complejo y esto tuvo muchas más aristas, entre otras, porque esto fue un proceso de descubrimiento, y aquí quiero zanjar un poco desde el punto de vista de la fuente de la época, ¿qué significa descubrir o hallazgo, ¿no? Como esta pregunta que ustedes invitaron al público, es... El Estrecho Magallanes fue un descubrimiento. ¿Por qué? Porque en la época, descubrir significaba, no tenía la connotación de acontecimiento que nosotros hoy le damos a esta palabra, tenía otro significado. El descubrir era parte de un proceso de ir avanzando para poder llegar a poblar. Estoy resumiendo algo de manera muy simple para que se entienda. Pero descubrir, es decir, era una posibilidad real, era ya una discusión que ya estaba, ya sabía, o se estaba discutiendo. No es una sorpresa. No es como... El descubrimiento del Estrecho Magallanes no fue como América, ¿no? No fue como chocar con un continente y no que no nos permitió pasar hacia el oriente. El Estrecho Magallanes fue consciente, fue un descubrimiento consciente. Fernando Magallanes va a donde Carlos V, va a pedirle permiso para ir por la ruta, por el extremo sur de América, porque él, según sus datos, sabía que existía una posible ruta ahí. Entonces, es un proceso, y hay otra cosa que es más interesante aún, es que es un proceso de descubrir que se va a reproducir a lo largo del siglo. Porque atravesar y ver el lugar, porque para nosotros descubrir es como sacarle la sábana a algo, y ver, y sorpresa. Pero en ese tiempo descubrir era realmente cuando ya podías poner en relación los elementos que componían un lugar. Entonces, cuando pasa 30 años después y tiene que ir otro piloto, Juan de Ladrillero, al Estrecho Magallanes, él en el documento, él dice, yo voy a terminar de descubrir el Estrecho Magallanes. Es decir, el Estrecho Magallanes fue un proceso durante todo el siglo se fue descubriendo. Entonces, no es que, pero eso es una palabra, vamos a decir, técnica de la época. Entonces, yo creo que hay que ir a separar las cosas desde el punto de vista de lo que nosotros queremos reivindicar como historia con esta palabra, y al mismo tiempo lo que significa en el mismo periodo, que son dos cosas completamente distintas. Ahora bien, para entrar en lo que me interesa hoy día mostrarles, que es esta imagen, sino que la idea de habitar, cómo se habita, este nuevo mundo que descubre, aquí hay, esta imagen es clave porque nos dice algo que es muy, muy interesante, que el cartógrafo pone en verde todo el mundo. El cartógrafo no solamente dice que el mundo está conectado a partir de esta circunnavegación que pone con una línea azul, como se observa en el mapa, sino que nos dice que todo el mundo es al mismo tiempo fértil, habitable, abundante, por tanto, potencialmente rico un objeto político, es decir, un objeto deseable, un objeto que hay que poseer y que hacerse cargo. Entonces, eso es vital porque hace que el mundo se politice como tal al mismo tiempo que se genera un nuevo habitar, que todo el mundo puede ser potencialmente habitado. Entonces, eso es muy interesante porque cambia la perspectiva desde un punto de vista científico, epistemológico, a eso me refiero con epistemológico, pero también político, una forma de mirar política al mental. Y fíjense que lo que es interesante de esta representación, de esta cartografía, es que pone que el mundo está desplegado como un paisaje. Se podría decir entonces que el Estrecho Magallanes, en tanto pasaje mundo, permite la aparición de este paisaje mundo. Voy a volver a otro, voy a volver a que me vean para que vayamos intercalando un poquito. Hay otra cosa que es muy interesante y que es crucial en este proceso, que es si el mundo se globaliza, porque eso también se ha escuchado mucho, como que el Estrecho Magallanes permite la globalización, la conectividad. Pero, ¿qué globalización? Y aquí también quisiera, con lo que voy a decir, voy a introducir probablemente muchas ideas que Alfredo después va a desarrollar de manera mucho más práctica, porque sé y algo conozco su trabajo. es que lo que hace el Estrecho Magallanes esta aparición es que hace que el globo se piense de otra manera, pero porque hace activar, o sea, no solamente porque completa una idea de globo que no existía antes, la idea de tierra como planeta que conocemos hoy día, moderno, comienza ahí, pero también hace aparecer algo que es fundamental, el sur global. no es solamente no solamente hace aparecer un estrecho, una zona que vamos a asociar a Chile, que ojo, que no era chilena, fue, el estrecho era una provincia aparte, y ahí puedo entrar después en la pregunta, ¿no? Pero es, hace emerger la idea de sur global, que ese es mi proyecto actual que estoy trabajando acá, cómo el sur global hace también que esa globalidad pueda ser posible. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en estas expediciones portuguesas españoles, se nos olvida que los portugueses recorrieron la zona de África para poder llegar a la India, pero África llega hasta el grado 34, latitud sur. Todo lo que aparece desde América, imagina, estamos hablando de cuánto, 30 grados de latitud sur que aparecen, ¿no? Es brutal. Entonces, desde esa perspectiva, eso es también lo que nos hace aparecer este cambio. Vamos a ir a otra imagen que quisiera compartir, sé que me queda poquito tiempo, ¿no? Y es que cuando yo hablo de conexión, de conectividad, y cuando se nos hablan de estas frases que hay que tener ojo, clichés también, frases clichés, porque al final, ¿qué es lo que se conecta? Nadie dice que se conecta. Y aquí, en las mismas fuentes nos dicen que se conecta. En el mismo Atlas de 1544, Batista Añez nos dice lo que se conecta. Batista Añez nos muestra que aquí, el planeta Tierra que está al fondo, que proyecta todas estas imágenes, conecta el mundo natural, fíjense, el mundo político con las águilas que está ahí, si se observa, son las águilas de Carlos V, el mundo astral y el mundo de las ánimas, porque los colores que bordean estas circunferencias son ánimas, no se alcanzan, no sé si se alcanzan a ver. Y nos dice otra cosa, que en la proyección, fíjense, de esa cara de la Tierra aparece ese estrecho de Magallanes. Entonces, cuando nos hablan de conectividad y cuando también estamos hablando de mundos que se conectan y son mundos que, son de mundos que son ecosistemas, que son políticos, que son religiosos, que son también cosmológicos. Y mi última reflexión está relacionada a cómo de alguna manera también este estrecho de Magallanes apertura una nueva tensión en el mundo hacia el sur. Es decir, el sur, este extremo sur se va a convertir en un lugar para tensionar los conocimientos del mundo al mismo tiempo que desde ahí se podía dibujar. Y hace aparecer en el siglo XVI una tierra enorme, tan grande como el resto de los continentes que va a ser la tierra australis o la tierra incógnita. Una tierra que, en donde la puerta para llegar a ella va a ser el estrecho Magallanes y que los franceses, por ejemplo, van a dibujar mucho, muy bien, esta es una representación de la comodografía universal de Guillaume Letestu y que muestra cómo es esta tierra. La parte de arriba es la tierra y la parte de abajo es América. Y nos muestra que viven hombres gigantes, ¿cierto? Esta idea del Patagón, quizá. Nos muestra de alguna manera la monstruosidad de lo fértil, la monstruosidad animal, la monstruosidad también de la propia humanidad, porque este es Chile, es lo que sería Chile, ya cuando la imagen da la vuelta. Entonces, estamos hablando de una tierra que no es solamente el estrecho Magallanes como nosotros lo hemos leído, lo poco que nos han enseñado en el colegio y ni siquiera desde la historia, desde geografía, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día tenemos esta oportunidad de poder reflexionar sobre este pasaje de una manera no solamente refería a la historia global, sino también a una historia humana, de lo humano, porque van a ser la humanidad también, el concepto de humanidad el que se puso en tela de juicio en ese tiempo, gracias a un pasaje que sirvió para sincronizar, mediar y conectar diferentes mundos y diferentes también grupos humanos. Bien, muchas gracias Mauricio, sin duda hay muchas reflexiones, nociones, ideas que yo creo que van a contribuir a este debate, ¿no? Así que agradecer nuevamente tu tiempo, ¿no es cierto? y compartir con nosotros estas reflexiones. Continuando entonces con la actividad, ahora quería dejar con ustedes y presentar al doctor Alfredo Prieto, que es profesor de Estado en Filosofía de la Universidad de Concepción, máster en Arqueología de la Universidad de Cambridge, máster en Arqueología Prehistórica y doctor en Arqueología Prehistórica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es investigador asociado del Instituto de la Patagonia de la Universidad de Magallanes, investigador del Centro de Estudios del Cuaternario y del Centro Universitario de la Universidad de Magallanes también en Puerto Natales, ¿no? Cuenta con más de 60 publicaciones científicas, ¿no es cierto? y dos libros también. Es director actualmente además del Comité Editorial de la Universidad de Magallanes. Sabemos que también andaba en terreno, ¿no es cierto? Hoy día sí que también agradecer que nos dio un espacio, un tiempo para estar con nosotros. Alfredo, por favor. Estás en silencio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Luis, por la invitación. Creo que ese currículo está un poco atrasado, me parece que no le envié un actualizado, pero bueno, no importa ahora. Hay un par de detalles. Pertenezco ahora al Centro Antártico de la Universidad de Magallanes. Como sea, yo sé que estamos yo mismo estoy corto de tiempo, quiero hacerles una... Mi tarea aquí era, de acuerdo con tu invitación, hace semanas ya, era ofrecerles una especie de radiografía de la geografía humana del estrecho y tratar de mostrarle al público de qué se trataba, qué pasaba con las poblaciones del estrecho que fueron las que vieron en realidad a Magallanes, porque al parecer no fueron vistos las personas por Magallanes mismo o su tripulación, sino más bien sus manifestaciones, sus humos o sus fuegos. de modo que pasemos a la presentación que la voy a hacer bastante rápido y son varias para hacerles más claro, más gráfico todo y les voy a compartir un segundo. Esto es... ¿Ya va? ¿Ya va? Aquí estamos entonces compartir pantalla. Por favor, me dice si... Yo te estoy diciendo, todavía no vemos. Ahí empezó, se está abriendo. Ahí está, ok. Voy a ampliar. ¿Prefieres que amplíe o lo dejo...? Presentación, yo creo, puede ser, ¿no? Modo presentación, ¿te parece? Veamos. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, esto es una imagen de la isla Magdalena en el medio del estrecho, la parte nororiental del estrecho Magallanes donde muchos de estos navegantes iniciales, tempranos, paraban a cazar pingüinos. Una de sus características. Aquí estamos viendo, mirando hacia el continente, diríamos que hacia atrás nuestro está la tierra del fuego, pero bueno, esto es, vamos a ver qué poblaciones vivían ahí y cómo se configuraron en torno al estrecho y cuáles eran en realidad. Esta es una toma simplemente para ver el contexto de dónde se ubica el estrecho de Magallanes, en la esquina de abajo, derecha, ¿no? No podemos comprender lo que pasó con la población humana sin entender cuándo fue habitado y por qué. Esto es el estrecho Magallanes antes de serlo, está cubierto de hielos, ¿no? El mar está mucho más retirado que en la actualidad, está más hacia el Atlántico, más hacia el Pacífico. Esa es una vista de la batimetría del estrecho actual para que vean lo profundo que es hacia el oeste y lo somero que es hacia el este, ¿no? Y por lo tanto es allí en el este donde gracias a esta poca profundidad donde se va a penetrar el Atlántico en este caso y va a unirse luego con el Pacífico para conformar el estrecho Magallanes. Esto es una imagen que muestra simplemente los ambientes con ambientes de tundra mano izquierda, veremos una foto más adelante y ambientes de estepa al oriente. Esto quiere decir simplemente que el estrecho Magallanes es casi dos o tres estrechos, uno estepario, muy estepario hacia el oriente, uno intermedio de bosque decido al centro y una tundra hacia el oeste, ¿no? Y muy, de un lado muy uniforme si ustedes quieren en su línea costera, del otro lado más quebrado, más complejo. Estas son unas fotos de Thierry Dupradu, un colega que trabaja con nosotros y podemos ver el ambiente de estepa del estrecho Magallanes hacia el oriente y la salida de los canales hacia el occidente para que se hagan una idea de lo plano de un lado y lo montuoso del otro, ¿no? Entre medio el hielo, el hielo que persiste hasta hoy del viejo hielo que cubrió más antiguamente. Bueno, ¿y qué pasa con la arqueología regional? De nuevo, esta es una toma de Isla Magdalena con un taller lítico con restos óseos y trabajo de la piedra. Al fondo se ve el faro de Isla Magdalena, un sitio de ocupación de canoeros al centro de la parte no oriental del este hecho. sin embargo, la historia humana comienza mucho antes, hace 11.000 años radiocarbónicos, 12.000 años calibrados, como se estila presentarlos ahora. Ahí ven, malamente supongo, pero hay unos puntos donde se marcan los sitios más antiguos que son sitios de cazadores terrestres en realidad, porque el estrecho de Magallanes en la parte occidental no está ocupada, cuando llegan los primeros humanos son solo los cazadores terrestres del lado oriental los que están llegando, habitando esta zona. Hay un proceso de encuentro con la megafauna que habitaba esta zona y se produce su extinción hacia los 10.000 años atrás para dar paso a una a una lo que llama Joseph Amperet, un arqueólogo francés, una especie de edad del guanaco a posteriori en Patagonia. Esto es simplemente una imagen de los restos encontrados por Junius Baird, un arqueólogo que trabajó en los años 30 del siglo pasado y cómo conformó y dibujó los períodos de ocupación humana a lo largo del tiempo. Pueden ver ahí abajo en períodos históricos, arriba se los voy a contar simplemente no tienen que leerlo ni siquiera tal vez se lee muy mal pero va viendo cómo se cambia la tecnología o sea las puntas proyectiles, cuchillos, raspadores, etcétera, cómo van cambiando el tipo de funebria o de enterratorios humanos, en qué sitios y qué fauna se extingue, qué fauna se aprovecha a lo largo del tiempo en esta zona que llamaremos Fuego Patagonia para resumir la zona en su totalidad. Aquí algo interesante para no conocedores es que el poblemente humano tiene 11.000 años en el sector oriental de este mapa y en el sector de la costa se va a producir este poblemente recién a los 6.500 años o sea si podemos ver estos canales este paisaje complejo se va a producir el poblamiento mucho más tarde 5.000 años más tarde que el poblamiento del lado oriental ahí traté de mostrar con unas X no se nota muy bien pero pero a ver si puedo ahí donde estoy moviendo el cursor Luis se ve son zonas de contacto de poblaciones más al norte hay una una cadena montañosa importante el hielo patagónico sur es importante y las poblaciones del oriente con el occidente no se van a poder comunicar sino hasta cerca de Puerto Natale donde estoy ahora y en el Senado y Skyrim luego el Estrecho Magallanes va a ser importante para las poblaciones humanas la aparición de los canoeros recién 6.500 7.500 poco más años calibrados se produce en se pudo producir en realidad en estas zonas con las flechitas rojas donde pudieron pasar la gente de tierra a mar a comenzar a poblar el acceso es importante mencionarlo se produce un acceso a cerca de 80.000 kilómetros de costa si nosotros nos dedicamos a recorrer cada intentación de la costa cada fiordo cada islita y vamos sumando esos kilómetros es una inmensa cantidad es un mundo el que se hallaba disponible para los pueblos canoeros en este caso esto es una gentileza de una colega Jimena Prieto geóloga ahí pueden ver cómo se produce la apertura del aspecto madallanes que va a modificar un poco la geografía humana local va a separar poblaciones en el caso del continente y la isla lateral fuego y cómo podemos ver en qué periodo se van produciendo los avances del nivel del mar la extinción de la megafauna la aparición de los canoeros es una gráfica para contarles pero ya sabemos lo esencial que los cazadores terrestres han llegado hace 11.000 años y los canoeros se van a tardar en llegar al archipiélago esto es un un mapa de Domenico Gupil a la derecha un gráfico creo que está tapado ahora por la por Mauricio Mauricio está aparece es de Manuel San Román y muestra cómo se fueron la actividad de las antiguas terrazas del estrecho madallanes que fueron ocupadas por los primeros sucesivamente desde los primeros canoeros a casi la actualidad los núcleos de población están circulados allí por Dominique de Ponce y Viengles y el Bahía Buena Punta Santa a sitios de más de 6.000 años al igual que los sitios del canal Vídeo Túnel Lanchapa que Guayen y Guaya etcétera bueno y eso es como ya tenemos al menos dos economías una economía de cazadores terrestres del lado oriental y una economía de canoeros del lado occidental y esos van a confluir en el Estrecho Magallanes va a ser estos dos o tres estrechos de los que les hablé un estrecho estepario otro medio selvático selva fría húmeda y la tundra va a ser ocupado de un lado por cazadores terrestres del otro por canoeros y como les mostré también hay una conexión entre ellos en la zona media del Estrecho Magallanes se va a producir este intercambio que va a ser importante he visto y tal vez Mauricio nos pueda ayudar en eso he visto esta idea de que se le llamó a la tierra a la tierra del fuego después también tierra de los humos es interesante la reflexión porque el tema de hacer fuego va a ser importantísimo en esta zona y no sabemos si lo que veían era humos de día o fuegos de noche para el caso tampoco sabemos quién hizo esos fuegos que primero vieron porque cuando Magallanes pasa por Estrecho dice que manda una avanzada y ven unas señales de fuego que podían ser de sus propios hombres más adelante o podía ser de la gente que habitaba en las orillas de Estrecho interesante aquí solo quiero resaltar que ellos a propósito de este nombre la tierra de los fuegos o la tierra de los humos la actividad de hacer fuego Magallanes no encuentra a indígenas en el Estrecho Magallanes durante su paso pero sí trae unos que había capturado en Patagonia más al norte en San Julián y este nativo le va contando a Pigafetta cosas sobre su costumbre y entre ellas le cuenta cómo hacían fuego que era frotando unos palos con otros bueno y en el viaje Magallanes se va a producir algo también muy importante que es el primer naufragio de la Nau Santiago un poco al sur del río Santa Cruz la tripulación se salva vuelve la rescatan pero el naufragio queda rescatan parte de la carga etcétera pero aquí va a ser importante que estos van a comenzar a producirse involuntariamente en este caso estos naufragios que van a proveer a los nativos de material como vidrio losa metal que ellos van a empezar a utilizar en sus como en sus herramientas van a comenzar a utilizar aquí no es una muy buena foto pero son trozos de latón trozos de cobre convertidos en botones en adornos en preformas de herramientas etcétera que van a utilizar este es uno de los primeros cambios que se va a producir ahora ¿quiénes eran las poblaciones? esta imagen me gusta mucho es de Gilbert Batland un geógrafo inglés muestra a mano izquierda el el cuántum de las poblaciones y dónde estaban y muestra los declives de las poblaciones a 1940 aproximadamente desde 1850 a 1940 como en algunos casos fue una caída muy abrupta de estas poblaciones en otros casos un poco más suave el norte tierra del fuego y en los gráficos de tortas se ve la población que quedaba en 1940 la época en que Batland recoge esta información pero bueno la historia es bastante trágica hay un circulito arriba de los chonos que ya habían desaparecido tempranamente los haus también en la punta de abajo de la península de Mitre de las costas surorientales de tierra del fuego y a la derecha simplemente mostrarles cómo más o menos cómo se repartían las poblaciones y sus zonas de contacto donde se conectaban Selman con Kaweskar Aonikin con Kaweskar etc. El modo de vida era muy distinto en ambos casos unos vivían a orillas del mar en la zona selvática los otros cazaban en estas pampas inmensas cuando llega el caballo comienzo del siglo XVIII se produce un cambio notable para los grupos continentales los Aonikin Tehuelches o Patagones como se llaman comienzan a utilizar estos cercos de caza y fuego goleadoras en sus cacerías este es el último cacique que vivían en suelo magallánico el cacique mulato al medio mueren en 1905 su tribu se dispersa más al norte quedan viviendo en Argentina pero el caballo no llega la tierra del fuego estos son los cernans de tierra del fuego una foto de charles furlong 1907 todavía son los cernans del sur este es un clásico muy conocido también de furlong la primera la otra es una fotografía de un sueco según lo entiendo quiero simplemente mostrarles como el transporte de los niños como ven en la foto de la derecha hay muy pocas clases de edad en esa familia hay más bien niños y niños muy pequeños pero entre medio no se ven muchos no se ven ningún niño que puesto que tenían que tener espaciar mucho los nacimientos porque eran cazadores que se movían constantemente nómades y tenían que llevar una carga tal que les permitiera podían tener otro otro bebé cuando ya el otro habría crecido suficiente ahí ven otra mujer de nuevo una foto de furlong transportando no solo un niño sino un costillar de guanaco suponemos una familia del sur de tierra del fuego salgan también y estos son los del que poblan en el estrecho en realidad eran los del norte de los cuales sabemos muy poco lo que sí sabemos es que fueron golpeados muy tempranamente por los por el afán de los ganaderos y de los mineros del oro de conquistar sus tierras esta es una foto del norte de tierra del fuego no es para nada boscoso espanta y es una foto de Popper que va a ser famoso por sus matanzas también también de Popper este es el tipo de habitación de los serlan del norte de tierra del fuego que son los que vivían a orillas del estrecho mayane y bueno y los canoeros que van a recorrer el estrecho pero solo hasta la parte boscosa si se quiere no eran habitantes de la parte oriental del estrecho o de las secas pampas porque no eran gente de la madera como puede verse por sus canoas etc ¿Cinco minutos Alfredo? ¿Perdón? ¿Cinco minutos? Sí ya estamos terminando este es un bombardeo pero simplemente las imágenes hablan hablan más que las palabras por lo tanto quiero dejarles este grupo de imágenes para que se hagan una idea esto es una una imagen de 1914 de una antropóloga inglesa Routledge que pasa por la costa occidental del estrecho y encuentra estos canoeros que están con sus canoas y sus viviendas un poco metidas en el bosque para que vean un poco el contraste entre estos Cernan del Norte y estos canoeros que habitan los dos estos dos estrechos el estepario y el bueno en el fondo también debemos preguntarnos qué sabemos de estas poblaciones quiénes eran los cahuéscar de un lado canoeros los cazadores los hemos hablado de los patagones de huelches de las pampas del continente y de los Cernan del Norte de la pampa también pero de tierra del fuego emparentados como dicen todos pero separados por el estrecho mayana sin embargo lo que sabemos de ellos es principalmente gracias a Martín Gusinde esta es una imagen de Gusinde y Wilhelm Coppers dos antropólogos alemanes que trabajaron en la zona en los años 20 o sea están recopilando la información de casi los últimos momentos de las culturas de la viva cultura de los Yagán de los Cernan etc ellos descubren esta es una imagen de Wellington Furlong de que habitaban en donde se producían sus principales puntos de habitación cómo dividían los territorios porque se sabe que vivían como en clanes grupos Haruwen les llamarán Chatman después o el mismo Gusinde digamos pero ya sabremos mejor de qué modo poblaban las orillas del estrecho este es el grupo de nativos principalmente Cernan que son enviados a la isla Dauzon posteriormente son expatriados allí y finalmente el destino de la tierra del fuego en manos de las grandes estancias primero después la repartición de la tierra más tarde eso es como lamento haber sido una ametralladora de imágenes pero es para que se hagan esta imagen de quienes vivían a orillas del estrecho Mayanes quienes lo conocieron antes que los viajeros de Magallanes mismo o el que fuera y yo diría que habían dos volvamos a la imagen que hay dos estrechos yo no sé si en realidad o sea los grupos humanos conocían el estrecho de Magallanes es obvio yo no sé si una persona alguna vez lo cruzó entero como lo pudo hacer Magallanes es difícil eso pero en ese pasado pero ellos tienen mitos de la apertura del estrecho de Magallanes un mito muy precioso de un personaje que se llama Taijin que comienza a lanzar piedras descomunales en el paisaje y por cada piedra se abría un cuerpo de agua y finalmente se abre el estrecho Magallanes por su en esa en esa en ese lanzar rocas por parte de este héroe mitológico eso Luis muchas gracias muchas muchas gracias a ti Alfredo mucha información sin duda como tú mencionaste hay una cantidad de información importante un resumen de tu experiencia y los trabajos que se han hecho bien bien interesante bien potente creo yo del estrecho y rescatándose esto solo me parece interesante este antiguo poblamiento del estrecho que es algo que es bien bien impresionante yo creo también continuando entonces con nuestro conversatorio ahora quiero dejar con ustedes a Carolina Barra ella es historiadora del arte de la Universidad SEC curadora de colecciones en el Museo Histórico Nacional de 2011 2016 también fue encargada de colecciones en el Museo de Bellas Artes y actualmente coordinadora de colecciones en el Museo Becaria de Icom Chile de 2015 fue un workshop en China en Beijing sobre exhibición de museos investigadora principal del proyecto Estudio Técnico e Histórico de las Obras de Juan Mauricio Rugenda el caso de Rodeo de Guasos Maulinos del Museo de Bellas Artes del 2007 que es del Fondo de Apoyo a la Investigación Patrimonial actualmente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ha publicado en el Museo Histórico Nacional varias publicaciones catálogos de exhibiciones catálogos de colecciones se destacan armas en defensa del honor sobre la colección de armas del museo en la medida del tiempo de la colección de relojes del museo y la inventiva del pasado colección de herramientas equipos e instrumentos también del Museo Histórico Nacional entonces dejo con ustedes ahora a Carolina bueno gracias Luis gracias a los chiquillos con sus presentaciones que están muy interesantes muy interesantes y también nutritivos con lo que les voy a presentar yo que me muevo tal vez desde otro ámbito que tiene que ver más desde la cultura material de los museos y de los objetos que posee este museo en específico respecto de Magallanes pero también respecto de las implicancias que tuvo el cruce del Estrecho Magallanes yo no sé si estoy compartiendo bien si se ve bien ahí sí Luis ahí sí ya titulé la presentación las representaciones del Estrecho Magallanes las colecciones del museo porque tenemos una colección bien grande y encontrar objetos específicos de Magallanes o del cruce o del siglo XVI no es algo fácil de encontrar tal vez en las conexiones de Chile y en nuestro museo no hay por eso me gustaría partir con con este objeto que es un arcón una especie de caja o cajuela que que si bien no estuvo en el cruce de Magallanes sí es un tipo de objeto que ellos podrían haber llevado arriba del barco es el objeto contemporáneo que yo les voy a mostrar bueno dentro de este objeto pueden haber llevado armas alimentos distintos tipos de cosas todo lo que yo les voy a mostrar más bien representa todo lo que se pensó posterior al cruce del Estrecho Magallanes así que lo interesante de esta presentación es que es como una presentación de imaginarios a través de los productos bueno una breve introducción sobre la colección del museo la colección del museo tiene más de 600.000 objetos de diversas materialidades y actualmente está organizada en 11 colecciones tenemos colecciones de armas de herramientas pinturas textiles mobiliarios dibujos fotografías que es una colección bien grande y actualmente el museo está trabajando en su nuevo guión en la producción de su nuevo guión que partiría desde el 12.000 antes del presente y llegaría hasta el 2010 ¿por qué menciono esto? porque dentro de este guión hay un espacio temporal que nosotros le hemos llamado horizonte que justamente da cuenta desde 1492 a 1598 que nosotros le hemos puesto que es como el tiempo de los descubrimientos de la navegación del viaje etcétera y donde nosotros tocaríamos específicamente el cruce del Estrecho Magallanes trabajando a partir de nuestras colecciones y con los cruces históricos por supuesto las representaciones de este estrecho las podemos encontrar como en distintos plataformas o productos la más importante tal vez en nuestra colección es la de la cartografía si bien no tenemos eso los mapas que mostró Mauricio que son del siglo XVI o anteriores si tenemos justamente todo lo que se pensó después de este cruce por Magallanes hay pinturas esculturas y distintos objetos algo bien importante que que aclarar tal vez de la presentación es que lo que yo les voy a mostrar en su mayoría son dibujos pinturas mapas que fueron producidos por europeos no es una producción en ese caso es muy poquito la producción que podríamos encontrar así como de Chile que son las que están en el siglo 19 o 20 y son interpretaciones de lo que sucedió en el siglo XVI así que eso es bien interesante para ordenarlo de alguna manera como estos pasos de siglos porque vamos a hablar del siglo XVI pero llegaré hasta el siglo XX con colecciones me voy a agarrar un poco de las investigaciones de Miguel Rojas Mix y entenderemos toda esta producción o representaciones o imágenes a partir de conceptos bien claves que son desde esta mirada europea para los siglos XVI y XVII vamos a entenderlo más bien como una imagen fantástica de este mundo entre comillas recién descubierto para el siglo XVIII va a ser una imagen más bien exótica de este otro y finalmente para el siglo XIX y principios del XX nos vamos a parar en esta idea de una imagen como mucho más científica que sabe mucho más claro la cartografía y que tiene que ver con un poco las investigaciones o postulaciones de Humboldt finalmente la investigación científica bueno para empezar este mapa ya es de 1588 o sea es posterior al cruce del estrecho y un poco como mostraba Mauricio en estos mapas yo no sé si se alcanza a ver bien pero ya está representado el estrecho como es asociado más a esta imagen fantástica que aún toma muchos elementos de la Edad Media siguen apareciendo estos monstruos marinos que era como se representaban estos mapas y también como de alguna manera se indicaban ciertos peligros acá no sé si se ve muy bien pero ahí es como una especie de tritón nuestra colección de mapas es de alrededor de 181 piezas y yo diría que un 20% de ella está asociada a magallanes y lo vamos a ver ya desde este siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX acá hay otro que también está representa bastante bien ahí me quedaron encima ahí sí que también representa el estrecho bueno y también se representan los barcos empieza a aparecer esta iconografía asociada como al viaje y a las tierras recién descubiertas y se fijan no es no es una representación no sé si la palabra no me gusta tanto utilizar la idea de científico porque yo creo que lo científico va cambiando a través del tiempo sino que es no una imagen como tan matemática por decirlo de alguna manera porque las tierras todavía estaban siendo como descubiertas y medidas acá tenemos otra que esta es bastante icónica que es la que aparece en la histórica relación del reino de Chile de Alonso Valle y aparece representada la tierra del fuego como algo como una otra cosa y aparece en esta iconografía que también le mencionaba Mauricio que justamente le da este patagón como un gigante aparece la fauna representada como esta América recién descubierta ciertos accidentes geográficos todavía están representados como una manera más simple no con medidas ya para fines del 17 se sigue representando la tierra del fuego también como algo separado me parece que Mauricio también lo mencionó y aquí la tierra magallánica acá también y aquí ya entramos al siglo XVIII se siguen si se van fijando un poco en los títulos los títulos de estos mapas ya consignan al estrecho de Magallanes como con cierta importancia o con cierta relevancia acá por ejemplo Chile, Paraguay y el estrecho Magallanes y aparece la tierra magallánica también como delimitada acá ya para el siglo XVIII también tenemos otra esto es mucho más científico si utilizamos esa palabra con ciertas mediciones como un derrotero empieza a aparecer esta idea de un mapa como con una utilidad más práctica muchos de estos mapas sobre todo en el siglo XVI y XVII a veces servían como para ilustrar o incluso habían algunos mapas decorativos que creaban los holandeses bueno y este que lamentablemente no se ve muy bien era donde yo me quería detener que es un mapa que nosotros tenemos en la colección un mapa que está siendo investigado porque actualmente lo tenemos atribuido a Teor Debrie al grabador una familia de grabadores holandes si me parece y actualmente se está investigando porque hay ciertas dudas sobre su autoría pero es un mapa que está lleno de información de información tanto de los espacios recién descubiertos pero también lleno de información de las creencias de la época bueno acá aparecen estos como monstruos marinos gigantes que eran capaces de comerse barcos enteros bueno acá seres más mitológicos y esto me pareció como bien interesante que no sé si no se los mencioné pero este mapa posee estas viñetas a los lados y en estas viñetas de lo que se da cuenta es de los de los tipos humanos como lo mencionan y este en específico es sobre los habitantes del estrecho de Magallanes la idea de 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 magallánicos fuellinos patagónicos en estos primeros productos y también en la entrada del siglo XVIII es como una cosa que no queda tan clara muchas veces parecen sinónimos no está bien definido como las diferencias de los distintos pueblos como como nos mencionaba Alfredo justamente con delimitando a cada uno y y ya metiéndome con más en el tema de la historia del arte si ustedes se fijan estos estas representaciones claro tienen mucho que ver con la con la pintura y con la historia del arte europea estos cuerpos que parecen no sé más asociados a las esculturas tal vez de un Miguel Ángel etcétera muchos de estos se realizaban a partir de lo que se contaba sobre el lugar entonces incluso se ven animales que que no se entienden tan bien porque se nota que quien los representó nunca los vio aquí los voy a correr también me parece interesante dar cuenta de de cómo este territorio se va imaginando aquí ya me ya estoy más en el siglo XVIII entonces se nota claramente la influencia de del romanticismo de los de los modos de representar del paisaje bueno aquí también empiezan a aparecer los estas investigaciones de carácter más científicos donde muchas veces se trae a botánicos ilustradores que van tomando apuntes in situ aquí también hay otra del del Estrecho de Magallanes esta que a mí me parece bastante interesante porque es es una imagen que da cuenta de de justamente desde quien representa representa lo que él conoce más que lo que él está viendo y también representa como ciertas creencias por ejemplo muchas veces el paisaje no se desliza tanto de sus habitantes aparece muchas veces como un todo o un conjunto acá aparece otra otra litografía también hay bastante producción fin del 18 y principio del 19 y el Estrecho de Magallanes siempre siempre es un es un hito representacional acá aparece otro y acá con los los patagones bueno este es bien interesante que es el grabado de César de Famille que hace bueno tomé esta fuente de memoria chilena que es un escritor y diplomático francés que publica un libro sobre historia de Chile pero él nunca estuvo en Chile entonces es bien interesante porque es algo que también se daba en los siglos anteriores cuando se hacían muchas veces cartografía a partir de relatos y este que que es como el tercer tema que les quería mostrar que es las representaciones de los habitantes del Estrecho si se fijan siempre está esta representación bueno de de las construcciones donde donde habitaban también la idea del fuego y los los tipos humanos por decirlo de alguna manera o las representaciones físicas no se alejan para nada de las representaciones europeas siguen siendo las mismas adaptadas como a este espacio a un espacio que está claramente exotizado y también tomando elementos del romanticismo acá hay otras otras imágenes que van un poco por el por el mismo camino las canoas también siempre son representadas con las canoas se van generando como cierta iconografía asociada en este caso a los patagones y este también es un caso bien interesante de de lo que tenemos en nuestra colección que es una serie de dibujos yo les puse aquí algunos de de Jack Grasset de Saint-Sugé que es un un canadiense que tenía una carrera diplomática y que se dedica a hacer estos como libros de viaje libros de viaje de todo el mundo sobre todo su énfasis está puesto en aquellos lugares como desconocidos o menos conocidos y por supuesto que uno de los de los personajes o de los de los pueblos que busca representar son aquellos habitantes del estrecho que no tienen mucho que ver con la realidad de hecho eh muchos de los dibujos de 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 este autor están estos casi como con un calco al que le va cambiando como el ropaje acá tenemos otro interesante porque le le pone las botas porque seguramente ha leído mucho sobre las botas patagonas la cestería etcétera acá hay otro que son básicamente como las las mismas técnicas representacionales acá otro otro de los elementos que tenemos en la colección que me parece bien interesante es sobre este periódico o revista ilustrada miscelánea europea inglesa que es The Illustrated London News que que en el siglo XIX recorre un poco el mundo y va dando cuenta de los hechos del acontecer y y y recorre Chile y específicamente eh el estrecho y sus habitantes acá tenemos una representación de de una una persona con con la canoa en tierra del fuego aquí aparecen indistintamente patagones fueguinos es lo mismo son aparecen indistintamente eh muchas veces estas no lo sé si en este caso en específico pero muchas veces estas representaciones o estos grabados eran hechos a partir de 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 fotografías acá hay otra sobre la venta de de pieles y bueno también eh no se lo mencioné pero eh empieza a correr toda una en el siglo XIX empieza a correr toda una literatura sobre el viaje y lo podemos encontrar en muchos de los libros la representación de de patagones y fueguinos acá hay otro que es de una expedición entre los años 38 al 42 y como último tema para cerrar eh que me interesaba bastante es como nuestras colecciones que nuestras colecciones en el museo son principalmente la colección se compone eh de muchos elementos muchos objetos del siglo XIX y principios del XX tenemos algunos del XVIII y el XVII pero ese es como el fuerte y como nuestras colecciones desde el XIX miran al siglo XVI ahí tenemos eh algunas pinturas historicistas sobre el hecho que muchas veces están producidas a partir de de claro de 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 literatura como esta por ejemplo de la de Álvaro Casanova que es un pintor bastante reconocido por la la pintura de de Marina o Nediera tenemos esta que es bien bien importante que es del de Fuerte Bulnes de del director de la de la academia de pintura de Ciccarelli y aquí claramente vemos como la la influencia eh más romántica sobre sobre el paisaje acá tenemos esta maqueta sobre la de la escultura de de Magallanes de Guillermo Córdoba en el que no se ve muy bien en la fotografía pero eh acá a distintos los distintos lados del del plinto se ven bueno por un lado se ve una sirena y por el otro lado se ve representación de de pueblos originarios y este en específico dice Patagones una certa referencia bueno y nuestra colección al igual que la colección de muchos museos eh se compone de de copias de de cuadros y y bueno nosotros tenemos quería terminar con esta tenemos eh una copia del del retrato de de Magallanes que a su vez tiene que haber sido producido a partir de un grabado de la época y eso se fue replicando bueno hasta hasta el hasta el día de hoy que lo tenemos nosotros eso bien gracias Carolina ahí como eh se pudo apreciar no es cierto eh una gran cantidad de objetos vinculados no es cierto a la colección del museo histórico nacional eh sobre todo no es cierto en esta lógica de eh que podemos decir como la representación ¿no es cierto? eh que me parece que 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 interesante eh si ahí dejan de compartir exacto bueno y eh podemos hacer una una ronda de de preguntas ¿no es cierto? eh nuestro público las personas que están eh en torno no es cierto de esta presentación que puedan hacer algunos comentarios algunos de esos están llegando a través de del canal de YouTube eh en particular hay una que yo creo que pues que está dirigida a Mauricio pero que yo creo que igual puede ser interesante de de ampliarla en términos de discusión eh Marco Bartíce nos plantea eh en referencia a esta idea de que el descubrimiento llevó a una nueva tensión hacia el del mundo hacia el sur ¿no? o una nueva tensión en el mundo hacia el sur entonces eh la pregunta tiene que es conectida podría continuar esta tensión eh sobre todo ¿no es cierto? a partir de la potencialidad que tiene la Antártica ¿no? o sea como como esta tensión ¿no es cierto? hacia el sur que quizás con el descubrimiento del estrecho se puede percibir que quizás baja en ciertos momentos de intensidad ¿no? esa esa atención hacia el sur porque se focaliza hacia el norte pero que quizás cada cierto tiempo vuelve ¿no? en el siglo XIX eh interesante con lo que significó ¿no es cierto? la toma de posesión entre comillas del estrecho ¿no es cierto? la creación del fuerte burne ¿no? y que después cada cierto tiempo vuelve y que ahora parece que vuelve a situarse ¿no es cierto? en torno a la potencialidad de la Antártica y esto puede ser para Mauricio pero también Alfredo quizás es interesante como está trabajando ahora en el Instituto Patagónico ¿no es cierto? puede ser interesante ahí como como pueden percibirse ¿no es cierto? estas tensiones Mauricio si quieres ahí mencionar algo de aquello sí eh sí a ver es súper importante dejar en claro que lo que sucede ¿no? en este tiempo es justamente eh la una tensión que va a poner al sur como un mediador de conocimientos para el resto del mundo ¿ya? eh todo lo que está ligado a este sur es una son conocimientos nuevos que van a ir eh dando una orientación sur-norte a a o sea va el conocimiento va a emerger a y se va a ir eh y va a ir circulando entonces cuando y ahí difiero un poco también y esa es la idea de estos conversatorios de yo creo que hay que dejar de pensar que que hay ciertas épocas que no fueron científicas es decir eh lo que decía Carolina son todas esas representaciones si son científicas son científicas sobre todo en el siglo XVI y XVII porque había una una institucionalidad ahí que era la casa de contratación que tenía su cosmógrafo y que hacían mediciones y hacían representaciones y que proyectaron hacia esa zona una tensión de decir el conocimiento de alguna manera si no no lo podemos comprobar en el mundo habitado podemos ir a ese lugar antípoda para imaginarlo entonces todo lo que es la tierra australis esa tierra incógnita es finalmente es una sensibilidad histórica a mí no me gusta Rohan Mix porque es muy antiguo porque él piensa en imaginario y monstruos pero esos monstruos de esa época son la representación y la sensibilidad de lo que piensan los de Europa ante una inmensidad que no saben de qué se trata entonces son síntesis también de esta tensión y es importante eso porque el sur va a acumular esto va a ser el nuevo vamos a decir armario voy a decirlo de manera súper caricaturesca pero una suerte de armario de los imaginarios que se enseñan de la edad médica pero que al mismo tiempo son representativos de la sensibilidad del momento y de los cambios científicos porque cuando se pone un mapa mundi con unas grillas eso es pura matemática eso es súper importante otra cosa que es muy importante es que obviamente esta tensión se va fíjense que desde el siglo XVI el tema del habitar los límites del mundo habitados van a estar asociados a este extremo sur y desde ahí va a operar esa lógica que ojo que en términos geopolíticos no va a tener la misma intensidad pero no así científico Luis ahí en ese sentido que es súper importante porque una cosa es que no se haya habitado desde el punto de vista de posicionamiento europeo y qué sé yo pero eso no quiere decir que no haya circulado una serie de conocimientos sobre él y haya construido y comparado el conocimiento porque por ejemplo la fauna y la flora que se veía ahí se permitía redefinir la fauna y la flora de otras partes de América y de otras partes del mundo entonces eso va a seguir operando a tal punto que una parte de la modernidad se explica en esta tensión y por eso mismo no es casualidad que hoy día la Antártica sea el lugar donde nosotros podemos pensar el futuro y el habitar porque en ese tiempo ya se pensaba el futuro y el habitar en ese lugar ahí estaban los secretos de la tierra se decía o sea en 1555 luego de la muerte de Pedro de Valdivia y de Alderete la carta que le llega al gobernador de Chile que iba a asumir le dice la primera cosa que tiene que hacer es ir a descubrir los secretos de la tierra que están más allá del estrecho de Magallanes entonces es una tensión que al mismo tiempo es científica desde el punto de vista que es cosmográfica que es la ciencia una ciencia que acumula geografía que acumula cosmología astrología que son otra forma de conocimiento en la época y que esto se va a inyectar en esa zona entonces es muy interesante la pregunta y yo soy totalmente partidario de eso por eso que la proyección de mi trabajo también va hacia ahí a ver cómo este sur global hoy día es la Antártica ¿no? qué lugar más global que la Antártica donde nosotros estamos pensando nuestro futuro y nuestro y nuestro habitar ¿no? el cambio climático y todas esas cosas Gracias Mauricio interesante hay un par de reflexiones Alfredo si tú quieres agregar algo ahí está silenciado Alfredo no simplemente agregar sobre la monstruosidad que es me recordó a Tigafeta cuando describe a los guanacos que empiezan a mezclar lo conocido para armar estos seres que parecen de fábula pero en realidad la descripción se ajustaba bastante un poco de caballo un poco de cabro un poco de camello entonces lo que parecía monstruoso en realidad era una mezcla de sus impresiones de lo conocido ¿no? Claro y sobre el tema antártico ¿hay alguna idea que...? Bueno sí precisamente es es la tierra que no tenía humanos eso es muy interesante ¿no? es como los humanos llegando hasta el Cabo de Hornos pero suponemos que no hasta la Antártica este territorio sin humanos se vuelve interesante y va a ser objeto de la arqueología recién de la arqueología histórica reciente digamos donde creo que la pregunta no es precisamente para para nosotros ¿no? en el sentido arqueológico no es una pregunta es más bien una pregunta histórica y como la la ha llevado bien Mauricio anteriormente yo tengo muy poco que ver con lo que lo que o sea como humano mucho por lo que dice todo el mundo cambio climático la sensibilidad al cambio climático etcétera pero en cuanto a las ocupaciones humanas que es lo que me preocupa tengo muy poco que decir al respecto perfecto muy bien bueno no sé si Carolina quiere agregar algo para ir haciendo recogiendo nuevamente algunas algunas preguntas está silenciada Carolina ahí sí hay que comparto bastante de lo que decía Mauricio en específico y sobre todo bueno yéndome tal vez un poco más atrás pero sobre todo con la idea de lo científico la idea de lo científico en sí mismo es algo que va cambiando a través del tiempo si bien hay ciertas definiciones de un saber como más como lo definí yo tal vez más cuántico o no sé o más de suma o no sé no está específico porque también aquí existía la cosmografía había una ciencia como bien decías tú una ciencia para esta navegación para la representación tal vez mirado desde el hoy nos parece que está más como asociado a ciertos imaginarios pero la idea de la ciencia y de la técnica va cambiando a medida de por decirlo de algún modo siempre hay ciencia lo que pasa es que y los científicos al igual que van cambiando los paradigmas también va cambiando los paradigmas de lo que nos parece científico entonces nada solamente reafirmar lo que decía Mauricio que realmente yo estoy bastante de acuerdo con él me parece bien bueno una pregunta que también plantea Pamela Domínguez a Carolina sobre la noción o la idea de paisaje pero yo también me gustaría ampliarla para hacer una segunda ronda podríamos hacer esta segunda ronda de comentario y ahí podrían ir redondeando yo sé que algunos tienen varios compromisos entonces en esa segunda ronda o respuesta además podrían ir redondeando y alguna cosa que quedó que quizás quieran reafirmar replantear a partir de sus presentaciones para ir generando eso ¿no es cierto? entonces Pamela Domínguez nos plantea un poco ¿no es cierto? esta idea de la noción de paisaje y después plantea claro dice ¿qué nos puede hablar sobre la noción del paisaje del estrecho de Magallanes dado por la representación en lo europeo frente a ya producciones realizadas ya más cerca del siglo XX o sea como esa idea de paisaje va cambiando también porque además tanto como cambia la representación del paisaje como el propio paisaje yo creo que es una pregunta interesante o sea claro uno podría trabajar sobre el cambio en la representación del paisaje pero también incluso ¿no es cierto? y ahí quizás Alfredo también podría decirnos algo interesante como el propio paisaje también ha cambiado ¿no? a partir de la ocupación ¿no es cierto? humana ¿cómo se han generado también ¿no es cierto? esos cambios ¿no? hay persistencia pero también ¿no es cierto? hay cambios y en función con la idea del paisaje algo que mencionó Mauricio que yo creo que es interesante que está en las presentaciones que tiene que ver con esta idea de si tú pudieras volver como en esa idea de pasaje y mundo ¿no? esta noción idea ¿no es cierto? de comer estrecho es un pasaje y mundo y un espacio de intercambio que eso también algo Alfredo nos plantea de cómo esta idea de intercambio o pasaje y mundo está presente hace muchos años no solo ¿no es cierto? con la llegada del hombre europeo sino que ya ¿no es cierto? desde antes estas dos ideas podríamos decir en cierta forma están ya un poco presentes en esta lógica de intercambio me parece que por ahí podríamos hacer unos comentarios algunas ideas y también ahí yo los invito me parece que ha sido interesante hacer una suerte también que si ustedes quieren ¿no es cierto? de plantear alguna idea que se les haya quedado dando vuelta en ese sentido no sé si queremos partimos con Alfredo en este caso ¿está en silencio o no? ¿está en silencio o no? sí creo que la idea de paisaje o para redondear un poco la idea del Estrecho Mayan es como como pasaje como zona yo mencioné la zona de intercambio que va a ser zona de intercambio entre los indígenas que vivían antiguamente en el Estrecho y va a ser zona de intercambio con los europeos que van a comenzar a pasar y a dejar su materialidad también la que va a ser aprovechada etcétera como lo mencioné anteriormente creo que es interesante la idea esta de que tanto conocían en el Estrecho las poblaciones o que tanto conocían su propio territorio hasta donde un grupo humano puede conocer algo le daba yo me acuerdo hace muchos años en una conversación con Ann Chapman yo le pregunté todavía me acuerdo le pregunté cómo sabía Lucerna que la isla era una isla y ella se rió de mí por supuesto porque me dijo no, no puedes hacer esa pregunta pero en realidad siempre me lo pregunté o sea porque la isla se descubre cuando se le da la vuelta en el fondo y se descubre que es una isla por lo tanto que una persona recorrera todas sus orillas era casi imposible para que alguien atestiguara por sí mismo que aquello era una isla o que el estrecho es un estrecho o lo representara que eso es importante o interesante o representarlo además entonces esta idea nosotros conocemos un paisaje que es es una cuenca visual en el fondo y si somos nómades vamos desplazando esa cuenca visual y el tema es hasta dónde llega pero también lo conocemos por nuestra comunicación con los otros o sea lo que yo no puedo ver me es comunicado como que hay esta otra cuenca visual no, yo veo esto otro o veo un mar el Atlántico de un lado o los canoeros ven el Pacífico del otro y se juntan entre medio esta zona de contacto y se dicen pero es muy interesante tratar de hacer la fenomenología de ver este paisaje y en ese sentido los europeos eran campeones de cómo registrar cómo demostrar es cierto Carolina habla de una visión matemática si ustedes quieren ya los nodales los nodales en su viaje vienen premunidos de la mejor ciencia necesitan a Ticho Brahe etcétera así que vienen con una idea que va a plantear un poco vico en el sentido que lo verdaderos lo he hecho si yo lo recorro en realidad lo creo el estrecho en algún sentido lo mismo que estos nativos iban recreando su ambiente en la medida que lo conocían eran los mejores conocedores del lugar pero para ellos mismos o para sus vecinos aquí se trata de quién lo representó para el mundo entero no sé si quiere despedirte yo entiendo que tiene una actividad quizás a lo mejor pueda muchas gracias porque me están esperando afuera es cierto Luis te lo agradezco muchas gracias Carolina y Mauricio un gusto de verlos conocerlos en un caso y espero verlos por aquí la próxima vez y Carolina te voy a escribir porque hay un par de imágenes que me interesaron que podemos compartir Luis muchas gracias por la invitación un gusto a ti muchas gracias por tu tiempo y bueno y eso es un poco lo que dice Alfredo y el gesto de Alfredo al final también es interesante como estas colecciones que son del Museo Histórico Nacional se pueden también instalar en circulación y en el caso tuyo generar esa comunicación de colecciones que yo creo que es importante continuamos Mauricio si quieres continuar un poco con estas reflexiones yo creo que que la pregunta sobre cómo se comprende en términos de paisaje lo que se ve yo creo que fue una de las pistas o que me ha permitido hoy día leer por ejemplo una fuente como la del piloto Juan de Ladrillero de manera distinta Juan de Ladrillero fue el piloto que logró dejar un registro el único registro completo del siglo XVI sobre el Estrecho Magallanes lo hace en una travesía que parte desde el Perú llega a Concepción Valdivia y luego atraviesa y hasta de punta a punta y deja un registro sobre el Estrecho Magallanes él era un cosmógrafo él era un piloto es decir hacía cálculos con las estrellas pero tenemos que pensar que son nuevas estrellas tenemos que pensar que todo es una novedad también entonces un paisaje de lo novedoso desde el punto de vista no de la fauna y la flora que no solamente da cosas nuevas sino que de que esa fauna y esa flora y esos mares se comportan de una manera distinta a como se conocían ellos porque ellos conocían el hielo lo europeo pero este es otro tipo de hielo en frente a un glaciar o en frente entonces hay todo un tema muy una experiencia con la naturaleza distinta y este piloto ¿por qué nombró a este piloto? porque una de las maneras más interesantes es como ellos lograban construir formas de conocimiento a partir de los saberes indígenas que eso es distinto el conocimiento que el saber y los indígenas ocupaban mucho el saber ¿no? y como ellos logran sacarle el saber y sin ese saber era imposible que hubieran pasado por ahí por toda esa zona muy compleja y lo segundo es que este piloto una de las cosas que fue interesante ver es que él va describiendo la navegación y dejando el registro para que otras pudiesen venir en el futuro nombrando al paisaje dándole metaforizándolo entonces era esta montaña tiene forma de campana esta de teta de cabra esta de entonces era muy interesante porque él fue construyendo el paisaje a partir de elementos conocidos elementos aprendidos y va finalmente politizándolo al mismo tiempo que conquistándolo así ¿no? entonces ahí hay todo un tema que va a ser muy importante porque luego lo que se hace con los indígenas en el siglo XIX es finalmente hacer la lectura de cómo viven desde estos mismos conocimientos donde nosotros tenemos que hacer donde está la novedad de esto es que como nosotros con todas las imágenes que nos mostró se me fue Alfredo Alfredo y Carolina es cómo hacer que esto cobre sentido dentro de nuestra lectura por ejemplo sobre todo pensando en el museo de la historia de Chile también porque si lo vamos a tomar solo del XIX claro de la historia republicana pero podemos tomarla desde otro punto de vista de la importancia que tuvo en la época lo que se conoce como época colonial en donde estos conquistadores querían llegar al Estrecho Magallanes a como dé lugar entonces ahí a partir de esa reflexión y de hecho una de mis hipótesis que lanzo aquí quizás para provocar otra discusión a futuro es que en ese impedimento la guerra de Arauco entre comillas se vuelve importante en la medida que los españoles no pueden avanzar por tierra hacia el Estrecho y eso es muy interesante porque ahí se genera el gran problema y ahí se toma conciencia entonces cómo hacemos que todo este paisaje y estos elementos cobren sentido en nuestra historia y lleguen a los colegios y que logremos conectar este pasaje más allá de una dimensión geográfica sino también histórica y que nuestros niños algún día puedan lograr aprender esto en la fase curricular y no y no sepan más de Grecia o Roma que lo que saben del Estrecho Magallanes buen punto ese bueno al final ahí toca un punto que me parece tremendamente importante de de esta relevancia que adquiere ¿no es cierto? la historia el conocimiento de nuestro pasado ¿no es cierto? respecto de otras de otras historias Carolina ahí sí ya perfecto bueno con respecto al paisaje y parándome más desde el punto de vista de las colecciones y las colecciones que también les mostré y desde la historia del arte que el paisaje durante mucho tiempo fue entendido como como parte de la pintura de género no como de la sobre todo en el 19 no como la la gran pintura como histórica creo que un un ámbito bien importante o o artistas bien importantes que que dieron cuenta de ese paisaje en y que están representados en nuestra colección son justamente los artistas viajeros aquellos que que venían dentro de las distintas expediciones y que tenían como enfoque o como labor dar cuenta de ese paisaje dar cuenta de de las diferencias tal vez de las especificidades y muchos de ellos intentaban ser lo más entre comillas fiel posible en la representación de ese paisaje claro sin embargo eso es algo que que es demasiado subjetivo que no es algo que puedas lograr ser fiel de un paisaje pensando también en como tú nombraste las investigaciones asociadas a rugiendas que rugiendas como tan importante en esta en esta producción es es interesante como la el enfoque que tienen el enfoque como yo lo mencionaba hace un rato muy asociado a los postulados de Humboldt con esto de clasificar muchas veces estos paisajes no eran tomados como in situ sino que lo que tomabas in situ eran apuntes y lo hacías adentro de tu estudio o en otro lugar además hay que pensar que ellos tienen el influjo del romanticismo entonces es un paisaje que no solo es lo racional sino que también cómo se siente ese paisaje y ahí va más el representacional entonces claro un paisaje desde el punto de vista del dibujo y de la pintura lo que tú ves en un paisaje es imposible que no veas la visión que tiene el artista sobre ese paisaje eso eso aparece y claro de repente nosotros como desde la historia del arte lo definimos mucho de temporalidades pero hay momentos en que esto se ve como más específico y en el caso de nosotros de Chile como las producciones como más tempranas que tenemos nosotros a nivel de documento de ese paisaje es justamente de estos artistas que son todos justamente extranjeros entonces tiene esa mirada del extranjero que viene con un influjo y y que finalmente está mirando un otro entonces también está esta conciencia como les decía yo como una cosa como de exotismo y además quiere dar cuenta de ciertas novedades que pueden ser interesantes para para el que sería entre comillas su público que es un público europeo entonces desde el punto de vista de colecciones y de la producción el paisaje es fundamental es fundamental también para entender lo que más adelante va a ser como una idea más como vernacular de qué es lo chileno o qué constituye lo chileno para eso muchas veces hay que analizar como qué se creyó en ese tiempo que eran los chilenos quién los definió en este caso desde el punto de vista del paisaje para ir cerrando ahí hacer un cierre lo invito un poco a despedirse pero también dejando preguntas dejando interrogantes tomándome un poco lo que decía lo que dijo lo último que dijo Mauricio que me pareció interesante sobre esta idea de cuánto se conoce la escuela la enseñanza de la historia y en los distintos dispositivos que tienen que ver con esa enseñanza de la historia podríamos incluir al propio museo como en esa en esa idea y tomando en cuenta lo que plantea Carolina esto que estamos hablando del paisaje y cómo claro existe una cierta lo planteo así como una hegemonía por parte de esta representación del siglo XIX y esa hegemonía no sólo tanto en la representación visual como vemos el paisaje tanto del estrecho y quizás probablemente también de de Chile pero también una representación discursiva propia del siglo XIX y que parece que tiende a ser o sigue siendo o teniendo un peso bastante importante entonces la persona que dice Mauricio y esta nueva relectura que uno podría hacer del pasado de nuestro pasado en ese sentido qué aporte podría hacer el museo entonces me parece que como dejo esa idea y también lo invito a despedirse y desde ya agradecerle su tiempo Mauricio que está ahí en Londres qué nos podríamos decir un poco en torno a este tema sí yo creo que bueno primero que todo agradecer sé que a veces uno no puede decirlo todo en estos minutos pero yo invitaría hoy día a utilizar esta excusa de los 500 años para que para que pudiésemos integrar este tipo de geografías que le pueden hablar más al resto del mundo que a nosotros mismos a nuestra historia y ahí es súper importante que también hagamos otro pacto otro tipo de pacto social desde el punto de vista de que tenemos que lograr crear un lazo con la naturaleza al menos desde el punto de vista con nuestra geografía que no sea la idealización desde el punto de vista histórico yo creo que la historia de Chile en toda la época y nuestra lectura que hasta el día de hoy se mantiene es una tierra idílica casi del jardín del Edén y que al final termina engañándonos a nosotros mismos nosotros si fuera así y esto sigo ideas de desagredo de otros historiadores que también ya han trabajado mucho estos temas de que al final no tenemos cultura de mar no tenemos cultura de montaña teniendo una riqueza y una diversidad tremenda entonces Mauricio solo agregar que intercetra que tú dices del pacto del nuevo pacto y con lo que dices porque me hace mucho sentido también en que esta representación y estos discursos están hechos al final desde Santiago desde el centro y por eso claro y que ahí es brutal porque al final yo creo que y que curiosamente para nosotros no hacen mucho sentido pero para cuando vemos a los extranjeros les hace más sentido el desierto los otros lugares que a Santiago no le hacen entonces yo creo que la primera cosa para poder lograr nosotros en términos conectarnos con esa geografía y generar una cultura con ella que al mismo tiempo nos permita valorarla porque en parte no la valoramos porque la idealizamos y está tan lejos que no que al final no sabemos de quién es es logrando generando un pensamiento crítico histórico al respecto y que yo creo que hay que atreverse ahí hay que atreverse a criticar también a nuestros grandes intelectuales porque también esos grandes intelectuales como la Gabriela Mistral como Neruda fueron y han sido promotores de esa idealización entonces hay todo un tema que nosotros tenemos que atrevernos como sociedad y sin esas pequeñeces de creer que la historia es fija como se nos plantea y finalmente hoy día por eso que la historia no es importante y por eso que se permiten sacarla y moverla y correr y eliminarla entonces esa es mi reflexión y ojo nada es secreto nada es secreto entonces tampoco la historia y ahí yo creo que por ahí también va el asunto las fuentes están es una cosa de decisión de cómo leerlas y y y tener esa voluntad muchas muchas gracias Mauricio y rescatar mucho esta esta apertura que se nos da acá ¿no es cierto? efectivamente de que de este pecado de ese pacto fuertemente centralista ¿no? y santiaguino y claro y miramos el desierto miramos la cordillera miramos los ríos ¿no es cierto? pero siempre desde desde acá y y por eso la oportunidad que se tiene ¿no es cierto? de ahora de pensar un país ¿no es cierto? no sé si el federalismo pero sin duda que con la relevancia en las regiones Carolina ¿algunas reflexiones finales? te 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 silenciaste al revés ahora sí justamente con lo que ustedes están diciendo y un poco como el rol de los museos con todo esto que decía Mauricio que llama la reflexión tú mencionabas muy correctamente que pareciese existir una hegemonía con las colecciones asociadas al siglo XIX o que construyeron ese imaginario bueno yo creo que viniendo yo del mundo como de las colecciones creo que justamente el gesto no es no es cuestionar la pertinencia de la colección sino que es cuestionarla y sacarle nuevos saberes a esa colección levantar nuevas hipótesis y no quedarse con lo que es per se o sea los paisajes dibujados por la naturalista del siglo XIX no son la verdad sobre algo son interpretaciones entonces yo creo que es justamente trabajar mejor las colecciones trabajarla de distintas perspectivas y hacerle nuevas preguntas ¿cuánto de cuánto qué historias nuevas nos están contando? ¿cuánta referencia o cuánta conexión me hace a mí desde hoy en día esas colecciones? yo creo que personalmente y también como desde el ámbito de las colecciones yo creo que esa es como la tarea no el desafío es la tarea que tenemos nosotros es como evidenciar ciertas preguntas que no se le hicieron a esos objetos yo partí con con esa arca la presentación con ese arcón perdón porque ese es un arcón que generalmente es ignorado en la exhibición no no se le saca mayor provecho la gente a veces no lo ve bueno yo creo que justamente nuestra tarea es levantarles nuevos saberes y dar cuenta de una existencia en este caso creo que es súper importante pensar que que esta historia está está hecha o ha sucedido a partir de de sus habitantes de las personas y creo que a nosotros también nos pasa de repente en el museo que olvidamos a los habitantes y claro me interesa me interesó esa arcón porque he dado cuenta de ciertas necesidades que son tan básicas del ser humano como comer refugiarse etcétera yo creo que que por ahí va un poco nuestro trabajo con las colecciones y también con la gente de llamarla a participar nosotros tampoco tenemos la verdad sobre las colecciones nosotros tenemos ciertas interpretaciones algunas nos quedarán más cómodas que otras pero también es un espacio público el museo donde muchas veces las personas nos dejan comentarios y conocen mucho mejor que nosotros ciertos elementos entonces eso también yo creo que es algo que es nutritivo y que ayuda a mantener viva finalmente en este caso el museo eso muchas gracias Carolina agradecerles nuevamente a ustedes a Mauricio como les decía que está en Londres a Carolina que está en Santiago y a Alfredo que nos acompañó desde Punta Arena así como darle un saludo a quienes nos siguieron desde Punta Arena desde Puerto Natales desde Valdivia es interesante como este formato nos permite acceder a una serie de localidades y nuevamente reafirmando y replanteando esta idea de cómo no mirar Chile solo en Santiago sino abrirse estas otras opciones y por eso creemos y lo que dice Mauricio es muy interesante aprovechar esta conmemoración de los 500 años para repensar el estrecho pero también repensar el país en definitiva así que darle las gracias despedirme de todos despedirme también de ustedes espero que nos podamos volver a encontrar y invitarlos a nuevas actividades del Museo Histórico Nacional como siempre o casi siempre los días viernes 12 horas de Santiago de Chile entonces nuevamente me despido nos estamos viendo queda grabado en el canal de Youtube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural así que quienes quieren volver a remirarlo pueden hacerlo chau chau